Ketlin Jungla funciona mucho mejor de lo que esperaba Como ya sabrán, Ketlin durante este parche se ha convertido en uno de los campeones más populares en la grieta del invocador Y con justa razón, ya que los cambios tanto al filo del infinito como al coleccionista la dejaron muy bien posicionada Aunque ya está anunciado que los van a nerfear en la siguiente actualización, pero no creo que sea para tanto Comenzamos la partida, y como siempre vamos por un clear completo para añadir el tiempo a mi registro Pero como siempre no puede faltar el tryhard, y nada más llevarme mis cotorros me doy cuenta de que se robaron mi red La inseguridad anda bien canija También le damos una checada a las piedras, y como probablemente Nunu viene directo de Ixtapalapa Claro que la piedra no la podía dejar intacta Pero ya que andamos por acá, aprovechamos que la Irelia anda adelantada Y con menos de la mitad de la vida aprovechamos nuestro rango tan exagerado para pokear Irelia flashea y nosotros detrás de ella, para finalmente llevarnos nuestra primera kill Nada más salir nos ponemos a chambear, y al contrario de lo que haría en una partida normal Esta vez si decidí gankear a la bot Le cortamos el back al Jin, que al contar con poca vida no dudo en acercarme e intentar adiviar La visión no me alcanza, por lo que lo termino dejando escapar Solo queda Nami, que después de unos cuantos gargajos termina pisando mi trampa Y de un balazo nos llevamos la kill Justo en ese momento aparece el nene y el William, y sin el flash mi muerte está asegurada Al menos hasta que Lulu decide como el alma bondadosa que es, darse la vuelta Arriesgando su vida, y con un escudo y su presencia imponente termina alejando al nene, salvándome la vida Nos lanzamos en corto con los Kevin, y es aquí cuando noté que la partida no iba a ser tan sencilla como la imaginaba Y es que tanto el mid como el top estaban dando un desempeño que honestamente dejaba mucho que desear Regalando kills, rotando tarde o directamente no rotando Y si tomamos en cuenta que los enemigos que se iban a fedear en consecuencia son campeones que se te lanzan al juego y te borran de una habilidad Mantener mi presencia en la jungla iba a ser muy complicado Aún así, después de regalar dos kills, mantengo la frente en alto, y al ver al Nuno amenazando a mi bot, no dudamos en ir a tirarle esparo Afelius y Lulu se defienden bastante bien, y gracias a mi R y la R de Afelius terminan acabando con el nene Nos acercamos por el costado, y gracias a un stun y una buena trampa nos llevamos la kill de Jin De paso aprovechamos que la bota enemiga no cuenta con summoners y como toda una rata me quedo escondido en el arbusto Nos acercamos por la parte de atrás y de un par de habilidades nos llevamos nuevamente a su ADC Le damos un básico a Nami y finalmente Afelius se lleva la kill Ya con esto es suficiente para conseguir nuestro primer ítem el filo del infinito Pero primero tenemos que llegar a la base sanos y salvos Akali se lanza con la R, fallando absolutamente todas sus habilidades Lulu la estunea con su R y finalmente me salva la vida, otra vez Ya con el filo y unas botas listas nos lanzamos a mid para defender la torre Ya que Yasuo para variar tenía la pantalla en gris Claro que no me esperaba que se me dejara ir hasta el perro del vecino Y en menos de un segundo me terminaron metiendo tremenda chinga Claro que esto no sería ocasión única Y es que para este punto Miquel había muerto 6 veces Tan solo una por debajo de Yasuo que había regalado 7 kills Y como mencioné anteriormente regalarle tanto oro ya sea a una Irelia o una Akali Solo significa que los campeones blanditos como yo vamos a mamar palo Y del grueso Así fue como el equipo rival continuó expandiendo su ventaja Consiguiendo un varón y llevándose al Yasuo un par de veces Aún así no planeo retroceder y con ayuda de Lulu terminamos cazando a Akali Y llevándonos una kill con la que finalmente vamos a comprar el coleccionista Y ahora si vamos a poder meter unos básicos muy potentes Solo que antes tenemos que evitar que el equipo enemigo consiga el alma de dragón Y es que después de que tanto Akali como el nene me estuvieran poniendo en 4 Digamos que mejor decidí dejar los objetivos de lado Y no hace falta mencionar lo mal que salió esto Es así como al minuto 23 el equipo rival estaba por conseguir el alma infernal Pero sin la bot del lista para pelear terminamos siendo sacados de la zona Acabamos con uno y le hacemos predicta al balazo de Jin La bot aparece por la espalda pero con tanto daño del otro lado El Aphelios no es capaz de sobrevivir Y sin más remedio que regalar el alma de dragón Nos vemos obligados a retroceder Continuamos farmeando en búsqueda del cañón de fuego rápido Item completamente obligatorio con Keling Pero al hacerme falta una mínima cantidad de oro Decido lanzarme a donde se encuentra el asesino mágico más fedeado del equipo rival Akali se acerca con su R Pero al no posicionar bien su humo y ser atrapado en mi red Termina cayendo de un par de básicos Dándome el oro suficiente para ahora sí conseguir el cañón de fuego rápido Rápidamente nos lanzamos a la zona del varón Donde después de revelar la visión con ayuda del escarabajo El team enemigo no duda en venir Intentamos burstear a Kali pero gracias a su cota del guardabosques logra sobrevivir Todo paniqueado intento retroceder pero toma la que le doy un zape sin querer al varón Quien evidentemente me puso una chinga Nos saltamos la pared como me enseñó mi tío Chui Con la R nos llevamos aunque sea una kill Continuamos pushando mid cuando notamos que casi todo el team enemigo estaba en top Cazando al Yasuo que para este punto no daba oro Pero cada quien Rápidamente piñamos el dragón ancestral Y gracias a nuestro gran daño somado a unas ráfagas leves de viento de Kale Nos llevamos el objetivo y por algún motivo el team enemigo decidió entrar a pelear Como siempre Kale es borrada pero con ayuda de Aphelios borramos al minion verde Tristemente descuide a mi Lulu y cuando me di la vuelta ya la habían puesto en 4 Le metemos un básico a Jin y con únicamente una R terminamos con él Pero esto no termina aquí Resulta que el equipo enemigo estaba tratando de intercambiar objetivos Pero al no tener a sus carries el daño no les alcanzó Dándole tiempo de llegar a Aphelios que termina acabando con Irelia y espantando al Nunu Dándonos tiempo de llegar y de paso smitear al varón Con 5 ítems y los 2 buffos más potentes del juego Nos lanzamos a pushear mid donde rápidamente Nami cae de un solo básico Derribamos el inhibidor y con la torre de boda nada de vida decido ir Solo que no me percaté que la Kale estaba a mi espalda Y cuando la vi en pantalla creí que era un aliado Por lo que me terminó metiendo el shuriken en el fundillo Y en 2 segundos me desapareció Debido a esto mi team se vio obligado a retroceder Pero nada más aparecer vamos de regreso a mid Donde con la pura presencia hacemos retroceder al equipo enemigo A Kale aparece intentando flanquear Pero yo no sé dónde tenía la cabeza Porque nada más poner un pie fuera del río Le cayó la mayor chinga de toda la historia Continuamos pushando hasta el nexo Colocando trampas y tirando hechos a cualquiera que se nos atraviese Rematan a Irelia y los demás no son capaces de resistir el daño Por lo que se ven obligados a retroceder Tiramos a más torres y con el equipo rival escondido en su base Los midos terminan por derribar el nexo Llevándonos una victoria más a la bolsa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!